Sólido Famoso ¿Y cómo está la banda de Tlaxcala esta noche? Vamos a comenzar mis amigos Zampano del Monte Tlaxcala Disco nuevo Disco exclusivo Pero antes de iniciar Pásame las chamarras del famoso Trajimos como 20 chamarras Para la banda más bailadora Que sabe la rueda Dice Que sabe la rueda famoso Que sabe la rueda famoso Que sabe la rueda famoso Que sabe la rueda Dexter TV Transmitir el ambiente a su dinero Zampano del Monte Dice Que sabe la rueda Pásame la Así Así Cumbia Cumbia ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Aguín 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 Esta noche sí comenzamos Y hoy nos acompaña la banda poderosa. Ahí, escúchalo, Néstor. Áñalo, gózalo. ¿Cómo dice? Llega el pitufo, niños de la calle. Pachinito Junior, ángeles de la muerte. Áñalo. Ahí, dice. ¿Qué dice? Traducciones con tarrito. Cuida para bailar. Échale la mafia, XG. Dice. Esta noche, para el famoso Marcito. La ferretería guadalupana siempre. Puro famoso. Verga, compa. Así comenzamos. Escúchalo nuevo. Báilalo, gózalo. Así, así. Páñsela. Esta noche. Escúchala, Charpez. Todos los panamigos. ¡Listo! Escúchalo. Chira limón y sandía. Para venir a ver el famoso Ben y los calzones de mi tía. Acabrón. Tienes superahitados. Hostigosos. De por vida. Hoy. Escúchalo. Chira limón y sandía. Ahí. Basa con el montón. ¡Listo! ¡Listo! Escúchalo. Báinalo. Gózalo. ¡Listo! Baina, baina, goza, goza. Bien, llegaron los que suenan bien bonito Para el chivo a mis pequeñas lancitos El tipo poderoso Ahí Esa noche Para el Erwin Gómez, Bala y Chuponcito Para mi chica copia fera Escúchalo, suéltalo Desde Guajomundo a Tlaxcala Ya llegaron desconocidos 13 El famoso potro Baila la potro Sonidero latino Jadín TV Cumbia Más poderoso Esta noche mi compadre astuto Astuto sabroso Y los chocomoderosos Más poderoso Esta noche para mi chico junior Ángeles de la muerte Tambores hoy Échame la chamarra Échame la chamarra Tambores Tambores A ver A la banda que está aquí al frente La mano arriba Baila, baila Goza, goza Échame la otra Échame la otra Escúchalo Suéltalo Suéltalo famoso Suéltalo famoso Para la banda del lado derecho La banda del lado derecho Baila, baila Goza, goza Cumbia poderoso Se abrió la rueda Se abrió la rueda Para el marcote Dignos de la 16 Esta noche para la chicoantufia Hoy nos acompaña con famoso Dice Escúchalo Suéltalo Suéltalo famoso Escúchala cumbia Baila, baila Goza, goza Cumbia poderoso A ir a mi compasión El famoso amigo Más de simpatías Esta noche Para militos de cristal Esta noche con famoso Mi compadre Copetes La berretera Y agua de lupano A ir a mi compasión De nuestro saludo Tiene sencillez Te lo presento Con realidad Dedicación Para que saludes A mi organización Esta noche Por eso te seguimos Por tu grande victoria Organización La raza De chamaco Al pueta Magníficos De la cumbia De la cumbia Al pueta El magnífico mayor Lom, lom Roca, sobe César y me vea Angelito Pérez Chiboncito Canta Con hermosa y con molleta Mi hermana de inglés O el palocos Misalitos, bonza El niño y el ratonero El magnífico mayor Roca, roca Roca, roca Sabor Así, así, así Último ganchito Desde que la lluvia Graniza en la tierra Se deshizo Esa noche Club de Scorpios Viva su pequeña estrellita Caiva La besa Juancito Su gato Y el cuillo Sarigüeya Viva el gatito Esa ríe el cuillo Ahí Viva el cuillo Dice Viva el caballo La besa Viva el caballo El famoso Chavo Vanda La barra de corazón Famoso Y la banda Y una guerra Chavo Vanda El chavito Vanda La banda Regreso con el masqué Buya Ahí El señor especial Ya llegó el famoso Diablo Zampa Esa noche Superiña Michelle Famoso Ahí Baila de Chicarcas Buena 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 La banda El monito Ay cabrón Ya llegó la doble S El monito Hijo de la ¿A quién le hace falta La chamara Yad Y la pudimos Aventar Ya ves ¿Dónde está la banda Más desmadrosa De la noche? Arriba Buena Buena Baila de Chicarcas Buena Buena